Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Sabías que la minería es uno de los trabajos más peligrosos en México? Esto es Primera Plana. Este miércoles se cumplen 28 días desde el derrumbe de la mina en Sabinas, Coahuila, que dejó atrapados a 10 mineros que aún no son rescatados. Y a casi un mes del desastre, hay empresas que se truenan los dedos por un posible cierre de sus operaciones. Según información del Sistema de Consulta de la Dirección General de Minas, en lo que va del sexenio de AMLO, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha clausurado 29 minas por contaminar suelos, generar residuos peligrosos y, sobre todo, por el riesgo al que están expuestos sus trabajadores. De las minas clausuradas durante el gobierno de AMLO, 21 de ellas están, curiosamente, en municipios de Coahuila. El resto, en Hidalgo, Baja California Sur, Nayarit, Puebla, Michoacán, Durango y Colima. Y es que, de acuerdo a la Secretaría de Economía, la minería es uno de los trabajos más peligrosos de México, pues desde el 2012 hasta abril de este año, se han registrado 276 accidentes en minas de todo el país, dejando un saldo de 278 personas fallecidas y 114 lesionados. Ante esto, es posible que en los próximos meses, algunas empresas corran con la suerte de ser clausuradas si no garantizan la seguridad de sus trabajadores y así evitar eventos como el de hace un mes en Sabinas. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Las conferencias mañaneras no dejan de sorprendernos día con día. Y este martes, dentro del Pulso de la Salud, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, dio a conocer que el programa IMSS Bienestar evolucionará como si fuera un Pokémon, a un organismo público descentralizado. Y si te estás preguntando, ¿qué quiere decir esto? Te explicamos. Con este cambio, el IMSS Bienestar ya no será un programa que dependa 100% del gobierno federal, sino un organismo con su propio dinero y patrimonio para garantizar la atención médica a toda la población. Según Zoe Robledo, esta decisión se tomó luego de varios meses de trabajo junto a las secretarías de Hacienda, Gobernación, Salud y de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Con esto, buscarán equipar con infraestructura, equipo y profesionales del más alto nivel para levantar el sistema de salud en todo el país y que la atención médica sea de la más alta calidad. ¿Será posible esto? En otras noticias, se le chispoteó. AMLO dio a conocer que la nueva refinería de Dos Bocas en Veracruz va a costar entre 2 y 4 mil millones de dólares más de lo planeado debido a que no contemplaron la compra de equipos para su operación y la construcción de un gasoducto. Con esta lana adicional, el proyecto tendrá un costo total de 20 mil 89 millones de dólares, más del doble de lo estimado originalmente. En noticias internacionales, el fin de una era. Este martes, el último líder de la extinta Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, murió a los 91 años debido a una enfermedad larga y grave según el Hospital Central de Moscú. En 1990, recibió el Premio Nobel de la Paz por ayudar a ponerle fin a la Guerra Fría y reunificar a Alemania. Y en los espectáculos, no todos son polémicas para Alex Intek. El cantante recibió un doctorado honoris causa de parte de la Organización de Líderes Mundiales por su trayectoria y contribución al país y la humanidad. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo te quedó el ojo, reggaetón? El dato que cambiará tu día. ¿Te desvelaste el fin de semana y aún te sientes cansado? Seguro has intentado dormirte más temprano o tomar algunas siestas para recuperar el sueño, ¿no? Pues te tenemos una mala noticia. Según la ciencia, esto es prácticamente imposible. De acuerdo con un estudio de la Fundación del Sueño en Estados Unidos, cuando nos desvelamos uno o varios días seguidos, entramos en una deuda de sueño, la cual afecta a nuestro cerebro por no darle el tiempo suficiente para descansar debidamente. Cuando intentamos recuperarnos con siestas intermitentes, afectamos el proceso de recuperación del cerebro haciéndonos sentir cansados todo el tiempo. Según los investigadores, la mejor forma de evitar esta deuda de sueño es simplemente tener buenos hábitos. Aunque te desveles, intenta dormir tus 7 u 8 horas para levantarte fresco como lechuga. La recomendación. Seguramente en algún momento de tu vida has soñado con ser famoso, tener mucho dinero y mostrarle al mundo entero tu mejor talento. Pero, con las redes sociales, ahora parece que no hay que esforzarse demasiado para lograrlo. Escucha el nuevo episodio del podcast Preguntas Tontas para Todos, donde Núria Ocampo y Fergay hablan sobre cómo alcanzar la fama sin hacer el ridículo en el intento. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. Hasta mañana. El Heraldo de México